El 23 de marzo, el Tour del Talento 2022, organizado por la Fundación Princesa de Girona y Tribu, llegará a Guadalajara en su segunda parada. Sara Simón, concejala de Juventud, agradecía la oportunidad que tiene Guadalajara para que sus jóvenes adquieran y compartan conocimientos para el futuro. Es un programa que nos ilusiona, es un programa que permite a los jóvenes de Guadalajara adquirir conocimientos muy importantes para poder desarrollar proyectos innovadores y de hecho mostrarlos y compartirlos. Como indicaba Salvador Tasquet, director general de la Fundación Princesa de Girona, el Tour está dirigido a jóvenes españoles de entre 18 y 29 años. Jóvenes que hoy en día tienen muchas preocupaciones, pueden estar estudiando su formación profesional, su ciclo universitario, estar activos, estar en el desempleo, estar iniciando su carrera profesional, pero son jóvenes que cuando miran el contexto, ven un contexto muy incierto, muy volátil, con una serie de problemas que les abordan muy de lleno. Este tour nace como una forma de acercar los conocimientos y conceptos de una forma muy clara. Nos gusta hablar también de tecnología, esa tercera T a través de la cual queremos crear un espacio digital permanente con el cual conectemos con todos los jóvenes que forman parte de nuestros programas o del Tour del Talento y crear con ellos una gran comunidad de jóvenes conectados a la Fundación, donde poder desarrollar esas competencias de la mano de las empresas que rodean a la Fundación y otras instituciones, acercarle esas oportunidades del mercado laboral y como siempre decimos de una forma muy amigable, crear un Netflix para la gente joven con contenido de mucho valor más allá de todas las series que nosotros consumimos. Cada año tendrá cuatro etapas, cada una en cuatro ciudades distintas, más la última parada en Girona. Esta segunda etapa ha sido Guadalajara, en dos espacios, el Tice e Ibercaja. La segunda etapa del Tour, y valga la analogía, esperemos que de entre las etapas sea una gran etapa reina en todos los sentidos. Una etapa muy intensa que hemos diseñado, de dos días, pero de mucho contenido, de mucho valor, con más de 24 horas. Inicialmente en tres espacios, no va a poder ser ese tercer espacio por la lluvia, queríamos utilizar una parte outdoor, el Parque de la Concordia, pero hemos decidido cambiar de planes por la lluvia. La reina doña Leticia asiste al jueves 24 a las actividades realizadas en el Espacio Tice. Por su parte, Pablo González, fundador y CEO de Tribu, ha explicado lo que les impulsó a desarrollar el Tour del Talento. De alguna manera, activar la ilusión, la energía, la motivación, las ganas en la gente joven de nuestro país, para que entre todos, dejando a un lado lo que nos separa, nos unamos desde lo muchísimo que nos une, que es mucho más que lo que nos separa, y desde ahí podamos construir en positivo, como decía, un movimiento que desate el talento de los jóvenes, que creo que es fundamental acercarlas y trasladarlas a la gente joven en su idioma, para, repito, poder aprovecharlas mucho más y mucho mejor. Es cierto que, desgraciadamente, muchas veces es enorme la soledad que sentimos los jóvenes en nuestro día a día, al sentirnos muchas veces incomprendidos, que sé que esto es una cosa, ¿no? Cuando se lo digo a mi padre y me dicen, a mí me pasaba igual, y esto seguramente seguirá pasando, pero es cierto que esa parte de generar el entorno adecuado, para que cualquier joven venga de donde venga, haga lo que haga y quiera hacer lo que quiera hacer con su vida, entienda que en su ciudad, en Guadalajara, que en su comunidad, tiene las oportunidades necesarias para poder conseguir salir adelante. Y desarrollo el contenido del tour en ocho ejes. Estos ocho ejes principales, el primero de ellos, y muy importante, todo lo que tiene que ver con la parte, ¿no?, de ese futuro educativo al que nos enfrentamos. Un segundo eje fundamental, la parte de orientación laboral, en un mundo en el que no sabemos nada de lo que va a ocurrir, con lo cual, si ya era complicado antes, ¿no?, ahora que entramos en una carrera con 18 años, ¿cómo va a ser el mundo cuando tengamos 22 o 23? Nadie lo sabe. Con lo cual, esa parte de orientación para prepararnos para un mundo, desde luego, incierto, es clave. La parte del emprendimiento, como un motor económico y social de cualquier ciudad o cualquier región. La parte de marca personal, en un mundo tremendamente hiperconectado. Esa parte de salud emocional, de forma 360, ¿no?, en un momento como el que estamos viviendo. El entorno digital, del que muchas veces creemos que sabemos absolutamente todo, y tenemos bastante poca idea para todo lo mucho que plantea, ¿no?, y que supone ahí fuera. Y, por supuesto, no puedo olvidar toda la parte de soft skills y la parte de comunicación y sostenibilidad, que también son ejes fundamentales en toda esta experiencia que estamos desarrollando en el Tour del Talento. Sesiones de entre 30 a 40 minutos que convertirán a Guadalajara en el eje del talento de la juventud este 23 y 24 de marzo.